Sí, ayer por la tarde dialogamos por casi más de tres horas con la gobernadora Gabela Carrera, los ministros de Salud, Seguridad y de Gobierno, Esgay, Pérez Esteban y Utelearn, presidente del bloque de Juntos Facundo López y los 17 legisladores y legisladoras del Frente de Todos en un diálogo que pasó fundamentalmente por evacuar consultas, dudas de las distintas regiones de la provincia. Hoy los legisladores se encuentran cada uno en sus domicilios y aportando y consultando desde su lugar. Sí, fue productivo. Siempre el diálogo constructivo y de buena fe y las críticas o los planteos son bienvenidos cuando son para sumar, más en una situación como la actual pandemia del coronavirus que nos preocupa tanto a todos. Creo que el consenso prácticamente unánime de que la centralidad de las decisiones hoy pasan por el Ejecutivo y que hoy los legisladores y el ámbito legislativo sin distinción política tiene que estar para sumar y colaborar en la salida de esta pandemia. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que se plantearon? No, obviamente la situación cambió radicalmente en cuestión de día, ¿no? De una situación con casos controlados y por debajo de la media nacional. Hubo algunos focos puntuales. Valle Medio, lo de Bariloche por el aeropuerto y algún prestador privado de salud de Chipoleti que hicieron crecer las estadísticas, ubicar a Río Negro en un lugar hoy tal vez con indicadores altos a nivel nacional y que obligaron a tomar decisiones drásticas como las que se tomaron y firmes como de restringir mucho la circulación o casi cordones sanitarios en el Valle Medio y restricción de circulación en Bariloche y Chipoleti. Fundamentalmente por ahí pasaron las consultas y conocer de boca del Ministro de Salud de la infraestructura y los recursos humanos y físicos con que cuentan los hospitales. Más de 3.000 y tanto de camas entre público, privado y centros de aislamiento preparados. Las camas de terapia intensiva vigentes y las que están por sumarse. Bueno, un poco por ahí pasó la reunión. ¿La cuestión económica de la provincia también fue analizada, vicegobernador? La cuestión económica, claro que preocupa. Diálogo casi diariamente con el Ministro de Economía para poner en número la situación. La provincia de Río Negro hoy está perdiendo recaudación a razón de casi 1.400 millones de pesos por mes entre nacionales, provinciales y regalías petroleras. La Nación aporta un ATN de 500 millones por mes, que es importante, pero pongamos en referencia que hay una caída de recursos de casi 1.400 millones. Obviamente que eso obliga a reestructurar los presupuestos, a eficientizar mucho los recursos y sobre todo a redireccionar para poder dotar a salud y a seguridad de los gastos que necesitan en esta pandemia y también ayudar a los intendentes que también ven disminuida su fuente de recursos. Con respecto al rol de la oposición, se habló un poco de la crítica permanente a través de los medios, ¿no? Bajar un poco los decibeles en ese sentido y trabajar más en conjunto abriendo los canales de comunicación. Sí, eso creo que fue el consenso y el punto central en el que coincidimos todos, ¿no? Siempre el diálogo y los aportes constructivos y productivos son bienvenidos. Sirve, suma, sea con una videoconferencia de 3 horas con la gobernadora, que no se va a poder dar todos los días, sea con mensaje de WhatsApp, con la relación cotidiana y amena que tenemos con los legisladores, pero siempre para sumar. Creo que no es momento, sobre todo cuando se lamentan víctimas fatales y cuando se muere gente, lamentablemente, no es momento para especulaciones políticas ni tirar piedra ni uso partidario. Creo que, repito, el diálogo es bienvenido, los aportes suman siempre que sea para sumar y tratar de salir juntos de esta situación. Gracias.